La Másica del Jodropo yo vi en el Jodropo Tullero que es muy importante el bajo o los bordones que va haciendo el Arpa Tullera y es como que siempre va toc 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 y eso es lo que te hace bailar Entonces, por ejemplo, en el 4 es bien interesante cómo hacer que ese bajo esté constante y arriba hacer la melodía. Este es un 4 eléctrico, donde está la implementación de algunos pedales. Y bueno, vamos a hacer algo ahí bien chévere. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.